Yo te lo grabo ya en el estudio guá. Lo hacemos tú y yo. Y el caldo. Si yo no lo meto en el disco, lo hacemos los tres y lo metemos en el estudio guá. Lo hacemos la batería, el bajo, la guitarra, eléctrica, el caldo, lo hacemos dos. Bueno, me vengo a río porque el tema esto es para reventar. Lo que pasa es que somos los tres acordes pero después tiene la otra parte, esa no la has visto tú, la de... Ya me dijo... Puedo negarlo todo y engañarme, soltarme y bailar solo en el salón. Pensar que no era para tanto, que ahora viene lo mejor. Puedo negarlo todo y engañarme, soltarme y bailar solo en el salón. Pensar que no era para tanto, que ahora viene lo mejor. Tengo prisa por romperme la camisa y te para donde estás. Tengo pena por saber que no lo haré y que todo se acabó. Tengo ganas de arrancarme el corazón y dejarlo en un rincón. Tengo pena por saber que no lo haré y que tú eras lo mejor. Lo mejor 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 lo Gracias por ver el video.